Toda esta zona es muy baja, es muy inundable Este paráje se llama Abel Estamos adentro de lo que fue el club de Abel Y toda esta zona estuvo muchísimos años aislada Esta es la provincia de Buenos Aires De la mitad para arriba Esas líneas de colores son ramales ferroviarios Muchos cerrados, muchos que ya no existen Muchos que hacían que esas palabritas chiquitas Que son los pueblos, estuvieran vivos Vamos a hablar de dos lugares que están cerquita de Pehuajó Uno se llama Abel y otro Larramendi Que tienen una historia común entre ellos dos Y también muy parecida a la de otros pueblos de la provincia de Buenos Aires El cierre del ferrocarril Y las inundaciones Ambas estaciones fueron inauguradas en 1911 Por la Compañía General de Buenos Aires De capitales franceses y belgas Como parada del ramal Patricios 9 de Julio General Villegas Este trazado de trocha angosta también es conocido como el G4 En la nacionalización de 1948 El ramal pasó a manos del Estado Dentro del ferrocarril General Belgrano En 1961 este trazado directamente fue clausurado en el marco del Plan Larkin Y a fines de los 60 y a mitad de los 70 Hubo algunos intentos de reactivación que no trascendieron Ya directamente en los 90 Tras varios cierres de otros ramales del Belgrano Las vías fueron levantadas Para llegar a ambos lugares Hay que tomar la ruta 226 Desde Pehuajó hacia el norte En dirección a Carlos Tejedor Hacer 37 kilómetros Doblar hacia el este En dirección a Larra Mendi Como primer parada que es a 7 kilómetros Y 9 kilómetros después está Abel Toda esta zona es muy baja Es muy inundable Mismo acá en la calle se ve Blancusca porque esto también ha estado inundado Blancusca porque es agua salada Eso que se ve en el medio Como un carril Como un terreno más levantado Era donde pasaba la vía La vía que unía La estación de Abel Con Larra Mendi En Pehuajó Todo este camino estuvo bajo agua Muchos años Hasta la década Del 90 86, 87 Fueron los desaños críticos Donde estuvieron aislados Los desaños Está bueno cuando uno ve este tipo de lagunas, aprovechar, hay una plantita que es comestible que se llama salicornia, que acá estuvimos sacando un poquito. Esta es la salicornia, de gusto bien salado y es muy rica para ensaladas. Y crece en las zonas de aguas saladas bien dicho, es como una especie de grasa, bien carnosa, muy, muy rica. ¡Gracias! Estamos en Abel, partido de Pehuajó. Este paraje se llama Abel. Su nombre recuerda Abel Ruiz Cucuyú, hacendado que cedió tierras al ferrocarril para la ubicación de la estación. En la época desplendor de Abel, década del 30, existió un almacén de ramos generales con surtidores de combustible, el de Manuel Pascual. También hubo un taller mecánico con herrería, el club y la escuela. Villa Mayor, 14 de Abril y Santa Cruz son algunas de las estancias que rodean el paraje. Estamos adentro de lo que fue el club de Abel. Sin techo, hay buenas paredes. Eso que se ve de frente fue el escenario. Aunque usted no lo crea, esto fue sede de los grandes bailes del paraje. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que queda de la original Escuela Gabriela Mistral Número 42. Este paraje sufrió una inundación muy grande, como a muchos acá en Pehuajó y en la zona. En el 86 y 87, en esos dos años, no existían los canales aliviadores que existen ahora, como el canal Mercante, el Fabureche. Y toda esta zona estuvo muchísimos años aislada. El cierre del ramal ferroviario en 1961 y las graves inundaciones, como por ejemplo del 73 y del 86, hicieron de Abel un paraje desértico. Allí se perdió el club, la escuela y otra edificación donde funcionó el almacén de ramos generales de Manuel Pascual. El único edificio que se salvó del agua fue la estación de tren, por la altura de los terrenos. Hoy en día vive la familia en la estación de tren, en esa estación de tren que se ve ahí. Funcionó hasta el año pasado como escuela primaria. Con falta de chicos acá en la zona del campo, cerró. Y hoy en día esa escuelita la está cuidando una familia. Entrando a la Ramendi partido de Pehuajó. Esta era la estación de tren. En 1917 María Larramendi mandó a construir la parroquia y una abadía a su lado, para la enseñanza religiosa. Y además una escuela primaria para los hijos de la peonada que trabajaban en sus campos. Poco tiempo antes había hecho construir otra parroquia con abadía idénticas, Perón-Berioc, partido de Casares. Doña María logró convencer a un grupo de siete monjes benedictinos, encabezados por el padre Fermín Melchor, que llegaron de México y España. Y estuvieron a cargo de ambas iglesias y escuelas. A cambio, ella les entregó hectáreas para que trabajen la tierra. Los monjes realizaron trabajos rurales, forestaron, araron la tierra, pero evidentemente no se adaptaron. En Melchor estuvieron de 1914 a 1916, y en Larramendi de 1917 a 1924. Melchor corrió mejor suerte que Larramendi, porque a pesar de que los monjes se retiraron, ya se había formado un pueblo en los alrededores de la estación. En cambio, Larramendi, la infraestructura del lugar siempre fue la misma. Sumado a eso, las gravísimas inundaciones de 1973 y 1986 agravaron la situación del paraje y sus construcciones. Larramendi quedó aislado por largos períodos. A fines de los años 80, el mobiliario de la iglesia fue recuperado por la parroquia San Anselmo de Pehuajó y redistribuido en otras iglesias del distrito. La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar lo que fue esta iglesia en su momento. La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar Las inundaciones y cierre del ferrocarril hicieron que la estación también sea solo ruinas La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar En este enorme galpón también se celebraban grandes fiestas La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar La iglesia gemela de Belioc nos ayuda a imaginar